¡Vamos marcando! ¡Esta batería en 3-2-1 suena así! ¡Para todas las solteras! ¡Buenas gracias! ¡Pero saludos! ¡Sale! ¡Y la pasamos en 3-2-1 suena! ¿Dónde están las solteras? ¡Para todas las solteritas! ¡Ven de la esperanza! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ven de la flor! ¡Sale! ¡Salud! ¡Ja, ja! Mi vida no va a culinar nada Si tú ya no estás a mi lado, amor mío Hacerme que quede la vida ¡Y todos cantamos arriba! ¡En el cielo nos uniremos para siempre! ¡En el cielo nos encontraremos! ¡No padecen los! ¡No padecen los! ¡No padecen los! ¡Se harán casar con otro! ¡Y ahora cantamos fuerte! ¡No padecen los! 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 ¡Es penoso! ¡No padecen los! Y los varones arriba en la manita que estamos jugando con Moisés Y para el chocar del bus, el hombre que vuela Mi vida no vale nada Si tú ya no estás a mi lado Y el público dice Así me quité tu la vida En el cielo nos uniremos para siempre Y felices, felices estaremos Tu madre celosa, tu madre celosa Te harán casar con otro Y la gente no sale de esa parte, no se ríe Tu madre celosa, tu madre celosa Te harán casar con otro Y todos saltamos arriba Cantarte podrás, alejarte podrás Pero de mi amor nunca te olvidarás Cantarte podrás, alejarte podrás Pero de mi amor nunca te olvidarás Cantarte podrás, alejarte podrás Celosa arriba, salgando, 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 salgando Y estamos en vivo, a ver con las manos arriba Y arriba esa manita, arriba esa manita Arriba esa manita, arriba esa manita ¿Dónde están los cerebros? Celosa arriba Dudquí en la pinta, salgando, 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 salgando show El penterio abajo Y a veces el penterio, la gente bien Y el video el video,igenous dura más Contigo yo aprendí a querer sin contención Contigo yo aprendí a querer sin contención No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy, te olvidaste ya de mí No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy, te olvidaste ya de mí A la marquita de mi amor, yo no sé lo que pasó Conceñita de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, con esto ya se acabó Porque ya que limpia su amor, con esto solo queda Después de tanta ilusión, con esto ya se acabó Y ya que limpia su amor, con esto solo queda Y yo voy arriba de las cervezas Después de tanto amor, díselo Después de tanta ilusión, yo no sé lo que pasó Yo te dije Porque te fuiste mi amor Contigo yo aprendí a querer sin contención No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy, te olvidaste ya de mí No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy, te olvidaste ya de mí A la marquita de mi amor, yo no sé lo que pasó Conceñita de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, con esto ya se acabó Y ya que limpia su amor, con esto solo queda Después de tanta ilusión, con esto ya se acabó Y ya que limpia su amor, con esto solo queda Y esa voltecina No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré Te dije, te voy mirando De noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré Te dije, te voy mirando De noche te voy soñando Y con una cadena, cintura, 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 cadena, cintura Vamos a gozar Somos estilos, hermano No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré De día te voy mirando De noche te voy soñando De noche te voy soñando Y la gente más a negras, arriba las manitos Ay, soltando para arriba, la gente más a negras La gente más a negras, la gente más a negras Soltando, ay, soltando, ay, soltando, ay Soltando, ay, soltando, ay, soltando, ay ¿Dónde está la gente en la parcha arriba? Vamos a bailar Y la fantasía Son en mis hijos Y los niños se van a desahir Samba, 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 samba ¿Y dónde está la mancha con cervecera? Arriba, arriba, arriba Cerveceros arriba, cerveceros arriba Cerveceros arriba, cerveceros arriba ¿Y quién me dice salud? Oye, me llegan en los campos Salud El ingeniero a los campos Vaya, sal Artiguerías, Quiroz y Moritos del Norte Soltando, soltando, y dónde están las solteras Toma, soltando, solteras, solteras, así ¿Cómo saben bailar las solteras, a ver? Para la caza, bailar la soltera, bailar la soltera O para los competidos, su vecino Eso Dale para aquí, dale para allá Dale para aquí, dale para allá Dale para aquí, dale para allá Y la jueves, y la dulzán, y la jueves, y la dulzán